En San Martín ustedes han leído seguramente libros que dicen el milagro San Martín, el modelo San Martín. No hay ni milagros ni modelo, hay el sentido común. En mi región nadie sobra. Y ahora que soy presidente del Consejo de Ministros quiero decir que en Perú nadie sobra. Nos necesitamos todos. Nosotros nos anulamos solamente con estas confrontaciones, por eso, con absoluta convicción y pasión, he venido a hacer el esfuerzo de buscar el diálogo, la concertación antes que la confrontación. Yo no tengo alma de juez ni de fiscal, de decir, este es culpable, este es culpable, este hace estas cosas. Mi responsabilidad es de acá para adelante. Y por eso, juzguenme, yo no he venido a perder mi tiempo siendo presidente del Consejo de Ministros para hacer cosas administrativas. Y he venido a soñar junto con ustedes, a ilusionar nuevamente a los jóvenes con la política, a sentir que sus líderes son capaces de mirar entre la oscuridad como mano les corta, nos dice en el dictálogo.